Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas son las ESP Emery desde el 30 de octubre. Un día como hoy, pero en el año 1921, la selección nacional se consagraba por primera vez campeona de lo que sería el Campeonato Sudamericano de Selecciones. Esta competición, que hoy conocemos como Copa América, era el principal torneo internacional de fútbol por selecciones nacionales en América del Sur. Esta edición se llevó a cabo en Buenos Aires entre el 2 y el 30 de octubre de 1921. Esta fue la segunda vez que se jugaba en Argentina. La primera vez fue cinco años antes. En esta ocasión participaron cuatro seleccionados, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y se jugó todo el torneo en el club esportivo Barracas. Argentina fue campeón ganando los tres partidos y sumando seis unidades. El fútbol era algo distinto en aquellas épocas. Las tres selecciones restantes sumaron dos puntos, una victoria y dos derrotas para cada uno. El goleador de este torneo fue el argentino Julio Libonati y el mejor jugador de la competencia fue también argentino Américo Tesorier. Sin dudas una fecha muy importante para la historia del fútbol argentino. Esta fue la Yes Femery desde el 30 de octubre. Hasta luego.